Gracias, vicepresidenta. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de parques nacionales. Y hay que destacar que España fue pionera en el mundo al promulgar en 1916 una ley de parques nacionales. En 1918 se crearon los dos primeros parques en España, la montaña de Covadonga y el Valle de Ordesa. Y desde entonces la Administración General del Estado había desempeñado un papel fundamental en la creación, gestión y la conservación de estos espacios naturales protegidos. Hasta 1997 el Estado había gestionado de forma directa los parques nacionales. Pero en función de la sentencia del Tribunal Constitucional, la de 26 de junio de 1995, se pasó a una gestión compartida con las comunidades autónomas. Se dictó otra sentencia posteriormente del Constitucional y, como consecuencia de la misma, la ley de 5 de 2007 estableció que la gestión de los parques nacionales se atribuía en exclusiva a las comunidades autónomas. Pero esa ley no establecía ninguna facultad de coordinación ni de acción puntual de gestión en caso de riesgos extraordinarios. En este sentido, el Tribunal Constitucional siempre ha definido un escenario único para los parques, que es un escenario de gestión coordinada, es decir, gestión de las comunidades autónomas y coordinación del Estado. Pero la ley actual, en vigor, ampara dos escenarios muy separados. El de los parques, que atribuye en exclusiva a las comunidades autónomas, y el de la red de parques, que la atribuye en exclusiva al Estado. En la actualidad tenemos 15 parques nacionales declarados y, tras casi un siglo de recorrido, estas figuras se han consolidado como las más prestigiosas en nuestro país y un auténtico referente en las políticas de conservación del medio natural. Sin embargo, como consecuencia de la legislación vigente y, singularmente, de la ley del año 2007, todo el sistema de parques nacionales ha perdido coherencia en su conjunto, falta coordinación general, falta comunicación entre los parques entre sí y entre los parques y la Administración General del Estado. El proyecto de ley pone remedio a esta situación, estableciendo un nuevo marco jurídico que respeta la gestión ordinaria de las comunidades autónomas, pero que introduce los mecanismos de coordinación para dotar de unidad al sistema. En este sentido, además, presta especial atención a los parques nacionales cuya superficie abarca territorio de más de una comunidad autónoma. En lo que se refiere a las principales novedades, hay novedades en materia de los mecanismos de coordinación, en los compromisos del Estado con la conservación, en el proceso de declaración de parques nacionales y en el uso de los parques nacionales. Respecto de los mecanismos de coordinación, el proyecto de ley establece funciones de coordinación para la Administración General del Estado, creando reglas de funcionamiento y dos tipos de órganos. El comité de colaboración y coordinación, del que formarán parte representantes de todos los parques nacionales y que va a favorecer el intercambio de información y de criterios técnicos entre los parques, permitiendo incorporar a la gestión de los mismos las mejores prácticas que me hayan puesto en marcha en los distintos territorios. Y, además, una comisión de coordinación específica para cada parque nacional cuya superficie supere el territorio de una comunidad autónoma. En segundo lugar, otra novedad es que el Estado se compromete más con la conservación. Asume el compromiso legal de garantizar la conservación de nuestros espacios protegidos más prestigiosos. Y el proyecto de ley recoge por primera vez toda la normativa básica con rango de ley que afecta a estos espacios protegidos. Se establece que la Administración del Estado podrá intervenir extraordinariamente en la gestión de los parques, llevando a cabo actuaciones puntuales y extraordinarias cuando se detecte que el estado de conservación de los mismos no se corresponde con los mínimos establecidos en el plan director. Y también se incorpora la coordinación del Estado para garantizar la conservación integrada de los parques nacionales, cuya superficie supera el territorio de una comunidad autónoma y aquellos que tengan continuidad transfronteriza. Y, por último, se establece que la Administración podrá declarar emergencia medioambiental en los parques nacionales y actuar con inmediatez para evitar daños irreversibles en los mismos, llenando así un vacío legal que había en esta materia. En materia de declaración de nuevos parques nacionales, se aclara y simplifica el proceso de declaración de un parque nacional, se establecen requisitos medioambientales más exigentes y se fija la superficie mínima, que pasa de 15.000 hectáreas actuales a 20.000 hectáreas de superficie mínima en el futuro. Y se introducen medidas para que el procedimiento garantice la participación conjunta, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas que correspondan. Se posibilita ampliar los parques nacionales, extendiéndoles sobre áreas marinas colindantes, y se asigna al Estado la competencia plena para la creación y gestión de nuevos parques nacionales marinos. Finalmente, respecto al uso de los parques nacionales, respetando el objetivo primordial de conservación de los parques nacionales, el proyecto de ley da continuidad a la regulación vigente, posibilitando la realización de actividades medioambientalmente compatibles con ellos. Pero, además, la nueva ley no solo se ocupa de los parques, sino también de las personas que habitan o que desarrollan su actividad en su interior o sus entornos, procurando su integración en la gestión de los espacios protegidos. La ley introduce y regula el desarrollo sostenible de las comarcas donde se ubican los parques nacionales, propiciando la aparición de actividades compatibles y la creación de empleo verde. En definitiva, es una ley que, respetando las competencias de gestión de las comunidades autónomas, mejora la coordinación, prevé situaciones de emergencia o de deterioro de los mismos y establece nuevos requisitos para la declaración de nuevos parques nacionales.